Y ante la grave crisis de la salud en Colombia, el Procurador General anuncia nuevas medidas. Mauricio, buenas tardes. ¿Qué dice el Jefe del Ministerio Público? Camilo, Gina, muy buenas tardes. Pues en diálogo exclusivo con el Noticiero CMI, el Procurador General Fernando Carrillo acaba de hacer un fuerte pronunciamiento frente a la crisis en la salud. Dice que no se debe tomar como un negocio de particulares este sistema que debe ser una garantía para los ciudadanos. Y también anuncia que se hará vigilancia especial, especialmente en aquellas facultades que tiene ahora la Superintendencia de Salud, en todo lo que tiene que ver con la atención a los usuarios. Uno podría llegar a decir que lo que nos ha faltado, por ejemplo, es definir esa gran controversia que hay en Colombia. Y es que definitivamente o la salud es un derecho o la salud es un negocio. Y tenemos que rechazar, pero contundentemente, esa consideración de que la salud es un negocio entre los particulares. Aquí hay un tema ético de por medio. Es el primer derecho violado en Colombia. Otro de los grandes anuncios que hizo el Procurador General, además de hacer vigilancia a todas las denuncias que quieran presentar las personas a través de la línea única de atención al usuario por parte de la Procuraduría en las diferentes regionales, es que se debe tener en cuenta quiénes están detrás de todos estos negocios de corrupción y que están afectando a la salud de los colombianos. El primer pacto que necesita Colombia es el Pacto por la Salud y lo necesita de nuevo porque hay que garantizar un derecho universal fundamental. Aquí se ha expidido en el año 95 la Ley Estatutaria de la Salud que no se ha cumplido. Hay que reglamentarla, por ejemplo, y hay que decirle a quien quiera hacer negocio con la salud de los colombianos que se vaya a vender otro tipo de servicio. Con la salud de los colombianos no se puede jugar. Concluyó que durante el año 2018 la salud en el país se rajó. No dio los resultados. Cuestionó todo el número de tutelas que se están radicando semanalmente, diariamente, por parte de usuarios que requieren acceder al servicio de salud. Dijo que se debe desjudicializar este sistema de tutela para acceder a estos servicios básicos que deben ser una garantía para todos los ciudadanos. Esto es todo por ahora desde el centro de Bogotá. Continúen ustedes con más información. Mauricio Beltrán, CMI, La Noticia.